Música Amigos de Plastiavelinas, buenas tardes y bueno, hoy les tengo un tutorial bastante tierno, la verdad porque de él solamente había subido fotos en el espacio que tenemos en Facebook y en nuestro blog y forma parte de la colección que estábamos, vamos también a empezar a hacer de las Virgencitas Destroyer ustedes ya se vieron uno que es la Virgencita de Guadalupe y ahora en esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta ¡Tarán! que aquí en mi tierra se conoce, aquí se las enseño para que ustedes la vean se le conoce como la Virgencita de la Candelaria o la de Tlacotalpan, así que bueno pues espero que les agrade, vamos a hacerlo rapidito, es algo sencillo así que bueno, vamos a hacerlo Ok amigos, pues vamos a comenzar aquí se les presento, esta Virgencita es también del estilo Destroyer como hemos hecho este, anteriormente con la con la Virgen de Guadalupe y también con la Virgen María que fue de las primeras que hicimos con el nacimiento ustedes se acuerdan nacimiento navideño bueno, aquí se las voy mostrando para que ustedes la chequen este, los decorados como llevan y todo esto y bueno, ustedes pueden yo me voy a hacer una en varias fotos, ¿verdad? que encontré por ahí en internet de la original y ya lo que hice pues fue adaptarla a este estilo miren acá su coronita y todo a este estilo que es el estilo Destroyer ¿no? que ustedes ya conocen y que está muy padre ¿no? bueno, por acá se las pongo a ustedes aquí al lado y ya tengo aquí incluso muy avanzado porque en realidad pues si ya este, vieron estos dos tutoriales que les menciono de las Virgencitas pues ya saben cuáles son las figuras básicas primero vamos a utilizar una base de madera acabo de encontrar esta que es aquí delguita ya la pinté se ve como dorado que en realidad es como un color cobre este y deben tomar en consideración lo siguiente yo aquí la que voy a hacer es más chica que esta este grandecita ¿no? por así decirlo esta tiene más o menos hasta donde llega la la crucecita es algo así como 17 centímetros entonces lo que vamos a hacer si calculamos que sea más chiquita por la siguiente razón bueno yo utilicé una base de madera que también pinté en en color cobre y este y tomé en consideración que en tanto en las fotos como en todo lo que vi de la imagen de esta virgen pues tiene el manto muy largo y entonces pues este cae ¿no? en la parte de atrás entonces considero este espacio ¿sale? entonces por eso consideramos así ahora tenemos otras bases que son muy chiquitas y que ahí le quisieran poner pero ojo porque si le van a poner este manto pues puede salir ¿no? pero bueno como ya saben tenemos nuestro pues nuestra base ya pintadita y todo ¿verdad? de madera este o bueno puede ser cual cual de ustedes gusten en tanto pues sea resistente ¿verdad? tenemos ya nuestro conito que también es la base del cuerpo de la virgencita les repito si son si es la primera vez que han visto esto les recomiendo que vean los tutoriales anteriores de plastivalinas para que vean que bueno estos figuras ya son casi casi básicas ¿no? bien y como siempre pues tenemos una bolita en color carne que bueno que hemos estado alisando y que por supuesto deben de tener precaución pues de no manchar ¿verdad? acabo de presumir unos stickers nuevos y encontré por ahí que son de hueso son estos aditamentos ¿verdad? que se utilizan para modelar y bueno ustedes ya saben lo pueden encontrar en papelerías mercerías o donde hacen manualidades o este donde venden esas cosas de arte y eso pues ahí lo encuentro ¿no? estoy quitándole nada más una imperfección una vez que la tenemos ya lo que vamos a hacer es precisamente introducir el palillo que es el que nos va a ayudar a sostener la cabeza ya también en otros tutoriales lo hemos usado perforamos primero la cabeza van ustedes a calcular que quede así miren como de esta manera que son los dos bracitos y ya una vez que calculan le ponen sus dos triangulitos de color carne en las manos son dos triangulitos si ustedes se fijan miren son dos triangulitos se pegan porque acuérdense que como en las otras en los otros tutoriales pues así va a ser ¿no? tienen como que la posición del resto aunque esta tiene una sorpresa aquí enfrente ¿verdad? que aquí la ven ustedes pero bueno entonces vamos a yo ya tengo previo los bracitos los voy a medir recuerden primero medir ya una vez que los midan que queden en igual tamaño ya pueden pres ya pueden este presionar esta muñequita si lleva un peso que es en los brazos aquí vamos a a moldear un poquito para abrirlo que sean así más o menos porque lleva esta figurita enfrente que es el niño dios ¿no? bueno alusivo de como les digo a unas fotos a varias fotos que he visto de esta misma virgencita bien entonces este calculamos más o menos como primero recuerden calcular y luego este pega si le vamos a poner un poquito más para que se vea más coquetita pues hago yo hago como un huevito nada más así y este calculo más o menos ahí ahora no todavía no pego recuerden que estoy este este calculando ¿no? por donde deben quedar colores claros o colores negros esta virgencita la vamos a poner en café entonces vamos a calcular también es que aquí tiene una manchita blanca entonces vamos a agarrar más de la plastilina café entonces me preguntaban qué tipo de plastilina uso siempre son de las de las este preguntas que más me hacen ahí en el en el youtube y yo puedo decirles que es plastilina común y corriente de las de la que hacen de la que utilizan en la escuela de barra o o a veces son vienen en tubitos ¿no? eso es plastilina común y corriente y ya vienen en colores y todo eso aquí entonces yo uso aquí la palma de mi mano para hacer una bola mini mini miniatura super mini mini ¿no? y estas minis minis nos va a servir como para el brillito que le vamos a poner a un ojito aquí ya está porque nos va a servir para delinear la parte superior del ojo miren a ver por aquí si se ve ahí está miren es una rayita entonces lo que voy a hacer es ponerla en la parte de arriba del ojito creo que no la ven ahí ahí sí creo que sí exactamente nada más va a delinear un poquito la parte de arriba porque así nos va a enmarcar el ojito tengo que tener con mucho cuidado porque son piezas muy delicadas ven que ustedes pueden cortar aquí los pelitos los pelitos de la brocha y que pueden colocar en el ojito ¿verdad? también de una por una ya les he mostrado como en otros tutoriales de nuevo la pego y listo ahí está una ya la ven y bueno tengan listas las pestañitas como ya las tenemos aquí ahora vamos a hacer lo demás que es la boquita y las chapitas ya queda adelante una chapita pero la boquita también la vamos a hacer en color rosa con una terita muy parecida a la que utilizamos en la ceja y la vamos a curvar nada más tantito a darle curvita a la boquita y se la vamos a colocar pues ustedes pueden colocarla como gusten o sea de un ladito a mi me gusta mucho como se ve como de ladito puedes pegar bien y después de esto antes de poner la capa vamos a decorar con el cinturón que lleva este en este caso es una tirita como les he yo en este color que es como yo considero que es como dorado porque a veces se usa así como para este tipo de figuras como se hace este color dorado ya saben que es amarillo con un poco de rojo y ahí ustedes le van calculando y le van calculando verdad pero bueno yo así es como hago este color pero bueno vamos a calcular que quede la deadita puedo subir los bracitos para que no me estorben este que quede la deadita bien vean ustedes dejo como un sobrante ¿no? este sobrante me va a servir para hacer el otro mismo decorado que es como un nudito y cuelgan aquí mismo ya se encuentran estas entonces ya las puedo este juntar le doy aquí unas vueltas nada más y ya puedo presionar para que vean como que están colgando este lado sea un poco más recto ¿sale? este vamos a tratar de bueno de bajar de nueva cuenta aquí estos bracitos por supuesto ustedes tienen que medir primero aquí por ejemplo mira yo quiero considerar que cubra más o menos a la mitad de este bracito ¿no? entonces también el otro el otro tienen que hacer así pueden ustedes cortar repito si son peques cuando usen este tipo de aditamentos pidenle apoyo pero ahí a grandes ¿no? bueno y entonces vean pueden ir cortando pues los sobrantes voy a hacer un poquito aquí al lado también lo hice como como un purito chiquito con color blanco voy a hacer también un tubito que va a ser los bracitos entonces aquí lo voy a calcular también como en el caso de la grande pues que de la circunferencia vean la voy a pasar prácticamente de lado a lado los ojitos que en realidad van a ser así como cerraditos entonces son este líneas pequeñitas en color negro dos líneas pequeñitas en color negro de cada lado del ojito ¿no? vamos a a calcularle miren por ejemplo yo aquí tengo una aquí al final van a decir ay ¿cómo le hiciste? no, no tiene un hilito ni nada es precisamente la misma vela entonces por ejemplo yo voy a usar este lado pensando que como si no tuviera nada entonces lo que van a hacer nada más es un pellizquito de lo más delgadito y después van a a rotarlo para darle otro pellizquito en esa misma zona ¿ya ven? y ya adelgazaron otro pellizquito otro pellizquito y ya se parece incluso un este ¿cómo se les llama? las mechitas de la vela bueno aquí voy a a reestructurar dándole este está dándole alrededor de la vela un enrolladito como en forma de espiral miren y queda muy monada ahí está ya el candil y bien bueno pues casi casi el final vamos a ir con esto que seguramente y por ahí me lo estaban preguntando y que le agradezco mucho la paciencia por que esperaron el tutorial bueno pues aunque no lo crean esto que es el cabello es cabello por cabello por así decirlo ¿no? y entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcular lo siguiente pues primero lo que va a ser el frente ¿no? del cómo va a quedar el frente de nuestra virgencita ¿no? que pues más o menos va a quedar entre ojo y ojo ¿no? esta altura hacia arriba ya calculamos que pues aquí va a caer uno aquí va a caer otro pero entonces aquí lo que vamos a hacer es en esa misma línea que marcamos arriba después la vamos a marcar hacia abajo pues todo lo derecho digamos por así decirlo hacia abajo ¿sale? y después de eso a la mitad ¿sí? más o menos como a la mitad de tal manera miren se los voy a marcar para que vean cómo quedó miren más o menos mucho ojo de buen cubero la verdad pero bueno aquí es por consiguiente vamos a cubrir dos capas del cabello la primera es de aquí hacia abajo y la otra es ya de arriba hacia abajo que son largos entonces vayan calculando yo ya aquí hice varias pero vayan calculando el tamaño de cómo vayan a caer el cabello si tiene que ser largo y que por lo mejor hagan varios digamos y del mismo tamaño y ya después los van a ir cortando ¿no? bueno en este caso por ejemplo yo voy a comenzar de lado de aquí tengo marcado como les he hecho aquí la hicimos esta cruz así entonces aquí voy a empezar de este lado un poquito nada más como para darle el volumen miren pego la puntita de arriba y dejo caer ¿no? pues hay mucha gente que desde aquí prefieren cortar al final pero yo si lo hago digamos al momento porque así pues ya tengo la medida obviamente ¿no? entonces por ejemplo yo calculo que aquí que es cabello largo por supuesto este mismo lo pueden ocupar si ven que da el mismo largo lo ponen si no lo guardan tantito porque a veces hay huecos que podemos llenar esto era lo que digamos lo un poco más complicado con esta con esta virgencita ¿no? de que es cabello por cabello así que si le van a tener paciencia le calculan el tamaño y todo y se van con la otra a lo mejor miren ahí queda puede ser y así se van a ir con toda esta zona ok y bueno vean como queda esta primer fase del cabello donde bueno es como les decía esta mitad en la cabeza ya coloqué algunas si y bueno tiene que dar toda la parte de atrás prácticamente así va a quedar si y después bueno vámonos nos vamos a ir con los laterales ya ven que hay una raya también marcada que es la que marcamos al principio y entonces lo que vamos a hacer es usar pues ya ven que que luego nos sobraron este pedacitos ¿no? que usaron en frente y vamos a colocar de lado y lado como ven ahí en el medio de la línea aquí otro también y de aquí ya nos vamos a ir haciendo este digamos unos dos tres pequeños y después nos vamos con los más largos ven lo voy a hacer de este lado para que ustedes vean más o menos como queda este aquí es donde estoy empezando a colocar son seguiditas las líneas así que traten de entre más amontonadito perdón se va a ver pues más con más cabello miren ahí que tanto abundancia quieren del cabello aunque bueno yo creo que no requiere tanta abundancia y bueno ya ven que luego quedan como pedacitos chiquitos que no les sobraron de aquí abajo cuando ustedes vayan viendo todo el panorama de repente vayan a ver algún espacio como muy abierto pues ahí se la colocan y no hay desperdición alguno verdad cafecito que voy a agarrar una tirita también blanca y esta la voy a ir enrollando con mucha precaución en forma de espiral en forma de espiral miren como va va tomando forma que voy a colocar en la frente miren ya queda aquí un risito y ahora sí vamos a empezar pues el decorado de prácticamente de ella nada más le hacen una jaladita aquí de un pico un pellizquito que va a ser la ilusión como de la nariz ahí está como de la nariz y le ponen un fragmento de plastilina negra y hace el ojito y esta va a ir aquí en la parte de enfrente nuestra base de la corona entonces vamos a pegar un extremo a otro va a quedar así ya ven así levantadito y aquí a la orilla ya le pueden pegar aunque bueno esta como va después las estrellas pues luego no se ven las marcas y la otra va también de un extremo al otro como en la forma de la cruz no? miren ya ven como se las pegamos y ya una vez que está pegada lo que van a hacer es colocar la crucecita ah no primero ya que la está pegada ya más presionan tenga mucho cuidado presionan ligeramente en medio muy sencillo una cruz cualquiera no? por así decir y ya tenemos aquí lo que sería la corona de la virgencita bueno como ustedes observan pues lleva muchas estrellas doradas y realmente pues no no se las voy a poner ahorita a la otra porque me llevaría mucho tiempo pero si les voy a decir por donde van van a ir este por el mango por la manga no? por la capa toda la orilla en este caso pues no se ve toda porque como está doblado aquí pero bueno es toda la orilla la voy a voltear para que vean como se ve abajo si aquí el decorador les voy a decir honestamente yo me lo eché sola entonces si ustedes también tienen la creatividad o la idea de hacer algo miren aquí incluso también en el fondo también se lo hice aquí todo esto son de estrellas doradas y acá y la corona pues también las lleva mira como les digo entonces me di la idea y dije bueno pues vamos a decorarla con estrellitas doradas sobre yendo pero bueno para mí la plateada estaría padre así miren de aparte de aquí abajo y también de la capa sale para que pegue muy bien justo ahí me mandan sus saludos comentarios y todas sus preguntas y así bueno en tanto pues ahí se los dejo espero que les haya agradado como les dije visítenme mandenme sus saludos comentarios yo soy Eva Varona la varonita y esto fue un tutorial de plastivalinas nos vemos para la próxima chau